Pero nos llamó especialmente la atención la reacción que viene a continuación. La dependienta espera en la caja a que llegue la encargada cuando se acerca una clienta. Hola. Colócate un momentito que ahora viene la encargada y que te lo cobra. Que soy nueva, el primer día de prueba estoy nerviosísima. Bueno, a todos nos lo pasamos. No te preocupéis. La clienta es amable con nuestra actriz. Al mostrador se van acercando más clientes y nuestra falsa racista aprovecha para empezar su escena. Oye, muchacha. Dime, opa. Anda, tenemos aquí una chinita. Escúchame, yo que quería una colonia, verás tú, que sea baratita pero que aburte mucho. Esta pared de fondo, mira, ahí al final, también hay demás detrás de la columna que son más baratas de paz. Pero yo lo que quiero es que tú vengas y me la enseñes porque yo no entiendo mucho y así tú me vas explicando un poquito. Sí, es que me encargaba, me ha dicho que me lo tengo que dar un momentito, que se ha ido por cambio. Anda, china, mueve el culo y viene y me la enseña. Cuando nuestra actriz se refiere de forma despectiva a la dependienta, a esta clienta se le cambia la cara. Echa usted un pitacito y después si quiere y te lo miro. Vamos a ver, entonces, a ti para que te han contratado aquí, porque te han contratado, ¿no? Y me ha dicho que tengo que darme la caja, señora. La encargada le ha dicho que se quede aquí y está quedando aquí, que lo que ha dicho era encargada. Pero vamos a ver, yo lo que no entiendo es que con las de españolas paradas, buenísimas que hay, súper preparadas, que tenga que traer a una china aquí y vamos. Igual que nosotros me damos a irse a trabajar, señora, eso no tiene nada que ver. Bueno, mira, yo lo que quiero es que me busque una caja de esa que tiene colonia y gel y cosas de esa para el sobaco, que es que ya no me sale siquiera el nombre. La actriz se burla de la dependienta y la clienta con pañuelo blanco salta. Está invadiendo, que salís debajo de la piedra, por todos lados, dígame. Estoy pasando un poquito, ¿no? Si ella está haciendo su trabajo, está aprendiendo y está como otra persona más. Y si la encargada ha ido un momento hecho, que no se mueve y está cumpliendo las órdenes de su encargada. Le gustó esto, no le guste. Si no, hay mucha más dependiente en esta tienda porque no es la única a la que le pude preguntar. Yo creo que los chinos tenían que trabajar en las tiendas de los chinos, que hay muchas. Que vamos, que ahora mismo vengo yo de una tienda de un chino de pelarme con uno de ellos. Y vengo aquí en una tienda del barrio de toda la vida y me encuentro una china también. Vamos, hombre, por Dios, que además no habla ni bien el español. Esto no se puede consentir. Esto no se puede consentir. Bueno, la jova, ven cobrando, hija. No, es que es mi primer día, que no me ha dado el permiso de cobrar. Es que es una inútil. La actriz insulta a la dependienta y miren cómo reacciona la clienta del pañuelo blanco. Y además son como cucarachas, salen hasta del lado de las piedras, los hay apuñados. Señora, usted está hablando con una falta de educación muy grande, una falta de respeto a una muchacha que está empezando a trabajar. Y buscado este su pan. Usted está muy equivocada. Usted tiene hija. Usted tiene que estar muy, muy equivocada con esa actitud en la vida. Vamos. Porque todos tenemos que buscarnos el pan, seamos de la nacionalidad que seamos, española donde seamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Usted no puede con ello, yo no puedo con ello. Si estamos invadidos, señora, por Dios. ¿Qué señora? Hasta el momento, la defensa de esta chica a nuestra dependienta china ha sido muy contundente. ¿Qué hará cuando la falsa racista pida una hoja de reclamaciones? Marta, nos ponemos chunga y vas a pedir que pongan una hoja de reclamación ahora mismo. Yo voy a poner una hoja de reclamaciones, porque no se puede consentir. Vamos, y no voy a acabar hasta que no te echen de aquí. No se la ve, vamos. ¿Cómo que no me la dé? Y si hay que llamar a la policía. Señora, usted está faltando respeto a una persona, señora. Yo no estoy faltando respeto a nadie. La clienta saca el teléfono para llamar a la policía y en ese momento pedimos a la encargada que entre en la escena. Veamos qué sucede. ¿Que me vas a tener que dar una vez de reclamaciones? Vamos a tranquilizarnos, ¿qué es lo que ha pasado? No ha pasado nada, no ha pasado nada. Esta señora ha llegado insultando a estos muchachos, así de claro. Eso es mentira, eso es mentira. Es una personalidad que no es española, simplemente. No, pues tampoco es así, pero bueno, vamos a tranquilizarnos, está tranquila, no pasa nada, ¿vale? Esta dependienta china que tenéis aquí es que se está riendo de mí porque además no me quiere atender. No, no es que me quiere atender, es que ella tiene unas órdenes de que no puede salir de la caja porque yo me he ido. Me deja de paplina, a mí me da tú la hoja de reclamaciones que ya la estoy rellenando ahora mismo. Pues aquí hay una otra alternativa, o la pones en la puñetera calle o yo relleno la hoja de reclamaciones. Que yo soy clienta... ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Qué a ti tiene que poner? Que yo soy clienta de aquí de toda la vida. Yo te conozco que tú eres de clienta de aquí. Yo te conozco, mi alma, pero no te preocupes. Yo soy clienta de aquí de toda la vida y ahí está, o la pones en la puñetera calle o te relleno la hoja. Así que tú verás lo que haces. ¿Cómo reaccionará la clienta cuando la encargada le pida a nuestra actriz que salga del mostrador con la intención de echarla? Echa a la china, dile, Yahui, lo siento. Yahui, salte de ahí, lo siento, no quiero problemas. Yahui, mi alma, salte de ahí, que no quiero problemas. ¿Qué ha hecho? ¿Qué problema? Y este muchacho no está haciendo problemas. No está haciendo su trabajo. No está haciendo su cargada. No está haciendo su cargada y lo está cumpliendo. Le gusta a esta clienta, le gusta la otra, no le gusta a mí. Está haciendo una orden para su encargada y está aprendiendo. Y tenemos que respetarlo, porque todo el mundo va a pasar por ahí. Pero yo no quiero problemas, mi alma. Yo mandé a ella también de responsable hoy y si se tiene que salir de la casa, yo no quiero problemas, porque ella es una clienta que viene todos los días. ¿Y los demás no venimos? ¿Y los demás no venimos? Vaya, yo clienta, yo las quiero. Ahora clienta sí que lo que está haciendo es insultando a mi personal. La clienta no deja que echen a la dependienta china y la defiende ante la encargada. Es maravillosa. Y salimos para decirselo. Muy bien, vamos a por la pelirroja, tope, a por la pelirroja. Porque yo lo traería como mi personal, me da igual, porque está trabajando aquí, sería mi personal. Yo no lo consiento, que una persona trata de ser mi personal. Por eso usted es una persona maravillosa. No sabes si reís y llorás, lo estás haciendo todo. Sí, que sí, que somos de gente maravillosa. Lina, qué vergüenza. ¿Cómo te llama? Lina. ¿Lina? Qué cañera eres tú, ¿no? Yo sí. ¿Siempre? Yo no soporto esas cosas. Yo no soporto. Yo no soporto, será que no, que no. Que aquí tenemos todas las mismas oportunidades, que tenemos que salirnos a buscar la vida y seamos de lo que seamos, siempre con educación, que lo que estamos haciendo es hablar con educación y cumplir unas órdenes, una encarga. Que no, que no, que no. No te has podido callar porque ha empezado la situación y al nada tú ya has reaccionado. Esta clienta, esta clienta racista que hemos planteado aquí, que es una actriz, ¿cómo la has recibido? Uf, porque además ha venido sin educación, ni ha preguntado quién era la última, ni nada, sino ni un por favor a la muchacha, sino directamente así, oye tú, no, no, perdona. Primero una educación, dirígete a una persona con educación, acabas de entrar un buenos días, buenas tardes y pidiendo las cosas, por favor, no. Diciéndole chinita, chinita. Ni eso de chinita, ya no, perdona, pero no. Aquí seamos de la nacionalidad que seamos, aquí tenemos todo el mismito derecho para trabajar y buscarnos la vida. Muchísimas gracias, Lina, eres maravillosa. Gracias, bombón. A vosotros, ha sido una labor muy grande, de verdad. Con gente como tú. Ha sido una labor muy grande que se vea lo bueno que hay en Andalucía.